Agarra como que te resumen de la fecha 14, Liverpool y cerró largo, juegan y gol de Gastón Rodríguez que lo va a festejar con quién, con Figueredo, festejarlo con el de ellos, que mirá que el cabezazo que metió fue más gol del que tuyo, pero una de cal y una de arena, ahí está Gastón Rodríguez con una jugada maradoniana el UD1, el UD2, el UD3 y le pega como Maradona, pero el que se saca la foto ya en caminito, no seas malo Gastón y nos vamos a la curva de Naroñas donde jugó Danullo y Albon, gol de Mike hizo dos de los tres y ahí festeja con un raro, hay que estudiar jeroglífico para entenderlo y no se lo cobran y Fossati, no, mirá, estamos viendo, parece que la posición, cobráselo porque me va a cagar a palo gol para Danubio, festeja Fossati, que no le había metido presión a la niña festeja el Coco Conde también y lo tiene Nacho para arriba uy, cuidado, me está metiendo el dedo, tengo pantalón de jeep, pero igual me entró ay, pará, yo estoy un poco más gordito, así que hagan más fuerza, vamos chicos 15 de primavera esto es Wander, plaza, colonia, el pase en profundidad, metido, sale el arquero a cortar y ¿qué pasó? no, le dejó pasar, gol está chequeado esto gol vamos a ver en la repetición si corta el arquero, ay no cortó, te clavaron, grosero pero plaza también tiene su chance, ahí está el centro, solo cabecea y grosero si viniste en moto, sacate el casco viejo y goles cerrados, son goles en contra, gol, de Wander el segundo pero el festejo un poco raro, vení, vení, vení toma, llévate otra vez amigo, vení, vení pará, me rompiste todo festeja el chapita y el pitazo final de Courtois, que estaba haciendo una changuita de juez y nos vamos al estadio Boston Torque, ahí está solo, dentro del alga, la pala el pecho, tiró ay, ay, qué fue, grosero ¿con qué la sacó el arquero? con la chota sí, evidentemente, claro, no podés creer con qué te la sacó pero hay más, ahí está, pará el pecho que está solo, no, te llevan cuidado, avísenle y hay quien tapar la cagada y el arquero notable, grosero, notable el arquero y nos vamos al campeón del siglo, el choque entre Peñarola y River y hablando de choque, literal y se chocaron los compañeros con los tres chiflados y con el de River el que festeja de River, ay, me latí, me bracito acá fue tu compañero, parecen los tres chiflados se chocaron entre todas las cabezas el que festeja de River y la Quintana que no la pueden parar, dame el short, dame la camiseta dame algo, y hay una jugada como Messi disparó un lado para el otro y le pegó, ay, que no te entró por poquito, pero ya vas a tener otra y ahí está el goleo del cacho bochinche le pegó en los hue... ¡epa! ¿Qué? se queja Thiago Borbas en la otra área y ahí, pasó de largo como el bondi que se pasó de parada ¡eh, ojo! pero la Quintana va y va, una más dale, Lucky la tercera es la ve... no, tampoco yo de nuevo decía a mí que lo hace en el replay ahí está, ahora sí le entra ay, la Quintana y no, tampoco no le queda más tiempo de empate pero vos sí tenés tiempo de sacar tu entrada para ver a Julay Cabrera en su show de stand-up Montevideo Music Box jueves 10 de noviembre un golazo como era el de Lucho Suárez pero no, no valió lo que sí valió fue esta bueno, Torero dice la saqué al bailar me dijo que sí y no de más te lo cuento a ti perdoná, no fue nada personal me quedó justita para ahí sí, pero gratis no te va a salir esto mientras tanto Fagundes que ya había hecho un gol mete tremendo pase y Carvallo para el gol pero antes Lucho otra más de Luchito ¿qué pasó? te agarró los pies un topo gol de Carvallo gol todos festejan y Luchito ¿dónde está? perdón Murice que recién llego a festejar pero me hice mierda contra el piso vamos arriba nosotros igual final del partido tira toda la mierda Carvallo campeón nacional la gente festeja te dije que no te iba a salir gratis dame la camiseta para acá me hiciste un caño pero me llevo la casaca si estoy en la mala sea como la vendo gano nacional pero el que gana siempre es el amor fuá el Lucho y la Sofi así que saluda el pueblo tricolor este fue el resumen de la fecha